Si imaginaba el campo de pruebas de tanques, se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatoly Unitsky, en ocho años se creó algo, que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comenzaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques en EPT, un centro para probar y demostrar la tecnología U-S-Tin-Dielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el Ecosistema Social y de Inversión de Riesgo Internacional de Skyworld Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, en Univike. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, U-S-T entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gino Trans 2016, en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de U-S, que ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros, el número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza, comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U-Sky en los Emiratos Árabes Unidos en Sarge. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, U-Sty Inc. una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 en NOSO comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación. Gracias. 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 Vamos a comenzar nuestra presentación de hoy. Aquí os estoy saludando desde España. Me llamo Ana Dorosh. Espero confirmar que el sonido está bien. El video está bien para comenzar. También comprobando con nuestros super mega buenos chicos de soporte técnico que ayuden también. Espero que en YouTube también todo está correcto. Lo confirmo. Y voy a comenzar con la presentación de hoy que os he preparado. Tenemos muchas noticias. Y cambios. Vale. Voy a confiar que todo está correcto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No veo que haya transmisión correcta por YouTube. Pero, a pesar de todo esto, voy a comenzar porque sabemos que todas las grabaciones las podemos ver luego en nuestros canales, en nuestros canales en YouTube. Y ver la información, comunicar con nosotros. Siempre dejamos los contactos de cómo pueden hablar con nosotros y de esto también hablaré hoy, como siempre, en la final de la presentación. También os invito a todos a participar activamente en la presentación. Os invito a enviar las preguntas y voy a responder las preguntas que pueda. Luego, recuerdo que siempre me gusta saludar para todos vosotros. Escriban, por favor, de dónde están conectados, de qué países. Sabemos que nuestra comunidad, Skyward Community, es la comunidad internacional. Son 198 países y más que están conectados con nosotros y la geografía que tenemos es enorme. Saludo a todos los que están conectados en directo y saludo para todos los que van a ver esta presentación en la grabación. Hoy, en el día 24 de marzo. Son tantas noticias, tantas acciones, tantos hechos que están pasando últimamente. Increíble. Hoy, por error, pasé algunas invitaciones con la fecha de 28 de marzo. Y entonces, en plan de broma, digo que voy a futuro ya. Con estas velocidades que estamos viviendo. Vivimos en un mundo ahora muy, muy, muy rápido. Hoy, estoy escuchando a mí. Hoy, en plan de broma, digo que voy a futuro ya. Hoy, a futuro ya. Con estas velocidades que estamos viviendo. Veo que hay doble sonido. Ok, ahora sí que confío que todo está correcto. Bueno, entonces, voy a presentarme. Me llamo Ana Doros. Soy Community Manager de nuestra comunidad Skyward Community para los países de habla hispana. Lídera activa de esta comunidad enorme. Desde 2020 ahora somos más de 600.000 socios por todo el mundo. También soy co-certificada de Skyward Community y speaker de los webinars y diferentes presentaciones. Entonces, hoy vamos a hablar de, primero, la presentación de quién somos, ¿no? Yo me imagino que las presentaciones que estamos ofreciendo están para todos en un principio. Pero imagino que ahora puede ser que hay alguna persona que aún no nos conoce. Y si tales personas hay, invito a levantar la mano, a enviar un más en el chat, que sí es una persona que participa por la primera vez. Veo por YouTube los primeros comentarios. Aquí nos están saludando desde Honduras, Jesús Mejía. Muchísimas gracias, Jesús, desde aquí. Nosotros, como yo digo, unimos los continentes. Desde continente europeo para continente latinoamericano, continente de América. Somos Skyward Community, compañía que presenta un ecosistema de emprendimiento social. Y estamos apoyando las tecnologías verdes medioambientales. En inglés, nosotros estamos sonando como Humanity Venture Systems. Entonces, en ruso va a sonar un poco diferente también. Ya que saben, la empresa nuestra, en un principio, domina, se presenta oficialmente, de forma oficial, en dos idiomas. Y luego ofrecemos traducciones y colaboraciones en otros más idiomas, que son 24 idiomas, oficialmente los que estamos presentando las diferentes presentaciones, como esta y demás. Nosotros, como fondo de inversiones, como la plataforma, estamos trabajando, colaborando con la compañía Unitsky Stream Technology Inc. Que es la empresa ingeniera que diseña, construye y certifica el transporte de hilos en Bielorrusia. Y su oficina central está en la ciudad de Minsk. Y esta es la foto de la misma oficina. Si tenéis esta gran oportunidad para viajar ahí, ahí, cuando van a ver este edificio, no lo dejen pasar, porque esta es la compañía que pertenece a todos los copropietarios de la compañía. Veo, veo más, más saludos. Veo saludos desde Perú. Nos está saludando Kevin. Muchísimas gracias, Kevin. Nos está saludando Natalia Ivanova desde España. Hola, hola Natalia. Muchísimas gracias por ser activos y participar. Aquí, pues, esta oportunidad tuve yo el año pasado, el año 2022, viajar a Bielorrusia y visitar la oficina central de donde están trabajando los ingenieros. Más de 600 personas están trabajando sobre esta tecnología, sobre este proyecto. Imaginen la cantidad de estas personas. 700 personas científicas, donde hay personas que son científicos, con los estudios académicos. Un personal de alto, de alta, de conocimientos altos, nivel, de nivel alto. Y cuando entré a esta oficina, lo primero que encontramos es esta pared, donde están indicados los nombres de la gente que está trabajando y colaborando. Es increíble. Es como para mí, si yo fuera la trabajadora, la empleada de esta compañía, a mí me haría mucho honor estar en este panel presente con mis nombres y mi cargo. Aquí también presento la calle donde está localizada la oficina. Es la calle de ferrocarril número 33. Como decimos, hay muchas cosas significantes, como una tecnología de transporte de trenes, que son eléctricos, pero se mueven de forma diferente de lo que hemos acostumbrado a ver a los trenes. Entonces, calle de ferrocarril y el número 33. Mi mejor número preferido aquí. A mí me encanta este número. Y luego os enseño aquí la planta. Esviplant. Es la planta de producción propia de nuestra compañía. Entonces, contamos con 36 hectáreas en Bielorrusia. Es el parque tecnológico de certificación y pruebas donde se realizan unos trabajos especiales que permiten certificar la tecnología y ofrecer el producto final, excelente producto final para los compradores. Estas son las plantas de producción. Son las propias. Toda la maquinaria que contiene es también propia de la compañía. No están acostumbrados a tomar esta maquinaria en leasing o en algún tipo de forma para acreditar, sino que todo está adquirido y en su propiedad. Y pues la compañía cuenta con una maquinaria que puede ofrecer unas soluciones únicas en cuanto a producción. Y otra vez os recuerdo, estas fotos las he pasado para todos los socios el año pasado, pero hoy quiero recordar que sí, que pueden saber esto de primera mano de la mía y de otros socios que visitaron el centro de producción, que es una producción excelente y se encuentra en la misma ciudad de Minsk y de la mano del mismo director de ISVPLANT y su ayudante, hemos podido visitar y conocer más detalles sobre la compañía. Y queda destacar que esto es todo lo que entra en nuestra copropiedad de los socios que están unidos a nuestra visión, a nuestro proyecto. Además, tenemos otro parque más que está en Emiratos Árabes Unidos. Contamos con 28 hectáreas ahí y también es un parque de certificación, pruebas, que ayuda también a sacar las certificaciones importantes para comercializar la tecnología en todos los países sin exclusiones para Europa, para América, para todos los países, ya que todo lo que se certifica en Emiratos Árabes Unidos tiene una certificación apta para todos los países. y básicamente lo que estamos ofreciendo es la tecnología que se representa en esta forma con unos hilos raíles especiales por los que se mueve el transporte, lo que estamos llamando entre nosotros el transporte de segundo nivel y básicamente se mueve, como aquí se está diciendo, sobre el paso elevado. Mucho, espero que muchos ya han conocido, reconocido nuestra maquinaria. Aquí ya veo algunas preguntas y intentaré responder las preguntas en la final de la presentación, entonces aguanten, por favor. Seguimos. La filosofía de Unitskisting Technologies. ¿Cuál es la filosofía del transporte que estamos presentando? Que el transporte no debe ser el problema, sino debe ser la solución a una amplia gama de problemas. No debe presentarse como una fuente de problemas y inconvenientes que estamos viviendo. Y a través de esta tecnología, pues esperamos solucionar muchos problemas con los que estamos encontrando actualmente, que son inseguridad, incomodidad social, atascos en las vías, las tasas de polución altas y peligro sobre que produce cuando están trabajando sobre la tierra fértil, perdiendo estos fondos tan importantes para todos nosotros cuando pueden usar las tierras fértiles para lo que es para hacer más bosques, para ofrecer las viviendas para los animales, etcétera, etcétera. Y recordaremos que la tecnología USD ya está aprobando, ya está aprobando las certificaciones en los Emiratos Árabes Unidos y ya hay las certificaciones aprobadas. Ya tenemos la certificación que obtuvimos el año pasado en 2021 en Emiratos Árabes Unidos, donde certificaron un complejo de transporte de infraestructuras Unitsky Stream Technologies sobre una vía flexible. Y esta vía se encuentra en Emiratos Árabes Unidos en el parque de Sharjah. Este parque está en acceso para diferentes delegaciones y visitas que actualmente bastante recorrido tiene para mucha gente, muchas delegaciones están llegando por ahí para visitar, para conocer la tecnología y también para negocios. Y más adelante os hablaré un poquito más sobre este parque. Entonces también a la tecnología en Emiratos Árabes Unidos, la empresa, pasó la certificación de las normas ambientales de gestión y protección laboral, que también es un certificado importante. De hecho, todas las certificaciones pueden ver en nuestras páginas oficiales y descargarlas en el despacho de cada socio los disponemos estos documentos y también pueden visitar la página de Unitsky Stream Technologies Inc. para los mismos fines. El webinar anterior estábamos trabajando sobre la página Unitsky Stream Technologies Inc. Os presentaba los puntos, los apartados de la página más importantes donde pueden sacar la información y aprovechar para aprender más sobre la tecnología y también para autoaprender y compartir la información. Y ahora estamos acabando los trabajos sobre la certificación de la cuarta vía de pruebas, la vía número 4 en Emiratos Árabes Unidos en Sharjah. Una parte de la infraestructura ya está certificada y falta pues justo en diciembre de 2022 certificaron una parte de esta infraestructura y ahora ya están trabajando para acabar la certificación de la vía número 4 que es una vía de 2,4 kilómetros de longitud o 2,400 metros con sus complejos con las anclajes de soporte con anclaje de servicio estación de servicio estación de control y allí donde van a representar el transporte de pasajeros y enseñar que sí y certificar la velocidad de 150 kilómetros por hora. Aparte también se espera certificar pronto el transporte de mercancías con un peso de hasta 60 toneladas. Si sabían esta información pongan por favor un más en el chat. Si no conocían esta información por un menos yo entenderé que di una información importante para los socios que no la dominaban. Ahora voy a abrir la siguiente presentación por favor déjenme un momentito mientras os invito a chatear y yo veré vuestras respuestas. entonces ahora vamos a la parte muy interesante el proyecto está concluido en 15 etapas este es el plan de desarrollo que realizaron en el año 2014 y seguimos todos los años trabajando sobre este plan. Cada etapa consiste en realizar diferentes trabajos determinados y desde ahí desde 2014 hasta el día de hoy nuestra comunidad Skyward Community está apoyando el proyecto y financiando todos estos trabajos desde tan lejos desde tan solo abrir el parque conseguir yo diría las tierras para construir el parque en Bielorrusia hasta construir las infraestructuras de nuestro complejo para certificar en Emiratos Árabes Unidos todos estos trabajos están realizados gracias al apoyo de los socios que se unen el proyecto de día a día y por eso estamos agradeciendo mucho a todos y ahora antes muchos todos los que estaban colaborando con la compañía estaban esperando de cuando pasaremos a la última etapa ya que en un principio según el plan de desarrollo estas etapas deberían ser acabadas en 2018 pero sabemos que las crisis y diferentes imprevistos no pueden a veces ayudar más bien decir no ayudan nada en seguir el plan entonces por diferentes crisis y problemas mundiales tuvimos que trabajar sobre alguna u otra etapa más tiempo de lo planeado y a pesar de todo lo que tuvimos que enfrentar seguimos con medallas de ganadores porque lo que consiguió la compañía en todos estos años pocas compañías incluso los que ya tienen sus productos en el mercado comercial pudieron soportar tantas crisis entonces no voy a demorar más ahora quiero felicitar a toda nuestra comunidad porque ya conocemos la fecha de cuando vamos a pasar a la última etapa la etapa décimo quinta el trece de abril de este año vamos a celebrar el paso a la última etapa ahora y son muchas preguntas que ocurren por los chats estoy monitorando varios chats me escriben también los socios con la pregunta de por qué pasamos a la etapa quince sub etapa uno queridos socios en general todas las etapas de la compañía del proyecto tenían subdivisiones si fijan bien el plan de desarrollo si fijan bien la historia de desarrollo que también está presente en nuestras páginas web en las fuentes abiertas pueden fijar que cada etapa tenía sub etapas no es una pregunta que no tiene la respuesta pero muchos se sorprendieron de por qué porque la siguiente la etapa dieciséis no va a existir tampoco con la décimo quinta vamos a acabar buena noticia que tengo para todos y es muy interesante que ahora la compañía lanzó los webinars jurídicos en formato online en ruso pero nos conviene también porque sabemos información más exacta más precisa y justo hoy este primer webinar tuvo el lugar exactamente media hora antes acabó se acabó este webinar yo pude escuchar lo que habló la presentadora de la compañía que es la responsable del departamento jurídico entonces ella comentó la respuesta a esta pregunta porque la pregunta es muy grande y aparece en todos los chats de cuántas subetapas va a tener la etapa 15 entonces ella respondió que de momento no pueden confirmar exactamente en cuántas subetapas van a finalizar la etapa 15 porque aún están acordando la documentación con Unitskist Technologies cerrando los acuerdos o calculando y trabajando sobre esta documentación así que os invito a mantenerse actualizados presentarse en los webinars participar en nuestras redes sociales donde sin falta cuando tenemos esta información más exacta la vamos a compartir y por supuesto todo inicia con una persona todo comienza con la relación entre las personas que están unidas en una comunidad aquí quería hablarles un poquito sobre las sorpresas que nos preparó la compañía pero antes quería presentar una información especial que estoy buscando si me permiten un momento estoy buscando aquí en mi despacho ya que me parece que hay alguna o hay una parte de presentación que no he cargado espero me permiten este momento para ayudar a buscarme esta información lamentablemente no la encuentro bien en un principio quería por supuesto recordar que todo comenzó toda la historia comenzó gracias al desarrollo del gran ingeniero Anatoly Unitsky que es el desarrollador y el constructor general de la tecnología que es el inventor de esta tecnología y también tiene más de 200 trabajos 20 monografías y 150 inventos entonces es una gran persona gracias a la que tenemos en nuestra disposición todos estos logros los que podemos celebrar y gracias a su inteligencia ingeniera no solo supo construir una gran tecnología sino también a dirigir de tal forma la compañía que podamos conseguir estos resultados y llegar a la etapa decimoquinta ahora os invito a recibir las felicitaciones de la compañía o en estos días nos están sacando las promociones las que podemos recibir todos los socios registrados y verificados y sobre todo exactamente hoy han sacado una promoción en agradecimiento para todos los socios que estaban apoyando y siguen apoyando el proyecto de transporte de hilos y esta es la promoción que se llama bonos 30 o 50% os invito a pasar por vuestros despachos y conocer los detalles de esta promoción pero en general todos los socios que tienen abiertos los paquetes a cuotas activos pueden tomar esta promoción que consiste en hacer un pago anticipado del paquete abierto a cuotas antes de 31 de marzo y recibir las participaciones adicionales en forma de agradecimiento de la compañía depende del monto del paquete que tenéis abierto no importa qué descuento tiene con una estrella que el descuento máximo el 1 100 pueden tener esta gran oportunidad de recibir las participaciones adicionales de 30 o 50% al paquete que tenéis tenéis abierto otras cosas más interesantes muchas cosas interesantes nos prepararon también por el hecho de pasar a la etapa décimo quinta nosotros podemos recibir muchas más sorpresas estas sorpresas son que antes de 10 y 9 días ya podemos pasar una encuesta rápida y por esta encuesta recibimos unas sorpresas excelentes que son dos cupones que tienen la bonificación de 100% de las participaciones a cualquier paquete que tomen estos cupones pueden usar los socios o pueden regalar para sus queridos amigos cercanos o familiares si aún no dominan cómo usar los cupones como siempre estamos invitando a todos a participar en los chats también tenemos ahora activo chatbot que también funciona bastante rápido la respuesta si fijan ahora incluso os enseñaré este dato a ver si entonces con esta cuando clican aquí pueden elegir si llamar a la compañía si enviar un mensaje o enviar un correo de soporte entonces cuando clican ahí siempre van a encontrar una información adicional a vuestra consulta entonces es por una parte seguimos además para todos los socios que están colaborando por el plan de marketing para ellos también hay muy buena noticia que ahora si quieren obtener más ganancias referenciales por la invitación con un enlace especial van a recibir 20% adicionales o sea 20% de bonos referenciales perdón no adicionales que es superior al bono que está indicado en el plan de marketing también fijaros en esta información en vuestro despacho no pierdan la oportunidad y lo más interesante viene aquí siempre recibimos muchas preguntas y peticiones de cómo yo puedo visitar el parque tecnológico ahora tenéis esta oportunidad bueno las plazas están limitadas por supuesto pero aún estáis al tiempo a reservar su plaza para visitar uno de los parques tecnológicos en Bielorrusia o en Emiratos Árabes Unidos y esta promoción está abierta hasta 13 de abril pero como estáis viendo de las 80 plazas que estaban reservando para estas visitas ya ya están yendo con la velocidad de la luz como decimos no entonces no duerman pónganse activos y consigan sus reservas para visitar estos parques porque es importante visitar estos parques cada socio pues no tengo me parece que hablar de las expectativas pero realmente lo que van a poder ver en Emiratos Árabes Unidos van a poder ver antes de todo el coche este que está en fondo nuestro que está diseñado para ir con la velocidad de hasta 500 kilómetros por hora esto ya es una visita nuestra fotografiada el mes pasado en Sharjá donde venimos los representantes los socios líderes activos de nuestra comunidad para representar los países de América Latina y pudimos levantar una de las banderas de los países nos faltaron las manos así que todos invitados a visitar este centro con sus banderas y levantarlas juntos con nosotros y la oportunidad como pueden llegar es gracias a participación ahora en pues este evento de invitar tan nada más solo dos personas al proyecto que abran sus paquetes y ya pueden reservar su billete de viaje o sea su plaza de viaje a uno de los parques y además van a celebrar esta fiesta de visita con el mismo ingeniero va a estar presente en Emiratos Árabes Unidos aquí estamos también en fondo de la estación que está en construcción falta pues nada acabar unos trabajos interiores esta lista un punto de anclaje soporte de anclaje grande que tendrá su infraestructura podréis ver cómo es la cómo será en realidad esta vía y además para los tiempos cuando está programado esta fiesta que normalmente en Dubai ya saben hay mucha calor hace mucho calor entonces la visita está programada para el otoño ahora no hay fechas pero sí que será para el otoño entonces para aquel tiempo ya tenemos que tener la vía de transporte para pasajeros semirígida certificada incluida el transporte de velocidad 150 kilómetros por hora imaginen las emociones porque antes de antes de certificar esta vía los socios y los visitantes del parque ahora nada más pueden aprovechar el viaje en la vía de 400 metros y con una velocidad reducida la máxima que puede desarrollar ahora el transporte en esta vía tan cortita son hasta 48 kilómetros por hora entonces en la vía de 2 4 kilómetros sí que habrá una gran oportunidad de experimentar una velocidad mucho más alta triple más alta que ilusión que emoción y además en un módulo de transporte totalmente nuevo así que estas son las ventajas para todas las personas que visiten que participen en todo lo que está ofreciendo la compañía y por supuesto visitar la ciudad de futuro como la llaman ahora Dubai es pues otro más para conocer diferentes estaciones turísticas de esta ciudad y ver cómo estas personas están visualizando nuestro futuro y y y y quería añadir más información pero no encuentro el fichero lo siento mucho espero que para la próxima presentación ya tengo resuelto el tema este técnico con la presentación que no se me ha cargado entonces pero no se preocupen estoy al tanto estoy leyendo todas vuestras como todos vuestros comentarios veo que nos está saludando charlie de méxico saludos charlie carina desde ecuador también nos está saludando enviando las mejores bendiciones para todos excelente ahora vamos a seguir todos los socios de nuestra comunidad ahora tienen una enorme oportunidad para aprender cosas nuevas para crecer personalmente para crecer profesionalmente gracias a nuestra plataforma a nuestra it plataforma que tenemos en oferta para todos los socios registrados de nuestra comunidad ahora digo en oferta porque de momento ahora está en acceso libre para todos los socios no tiene costo ninguno entonces aprovechen el momento regístrense si no están aún registrados en nuestra compañía y tengan el acceso a la plataforma a los conocimientos de muchos expertos en diferentes áreas y también ofrecen unos cursos donde inclusive pueden pasar por una selección y conseguir un trabajo y colaborar como un experto en su área con la compañía Skyward Community Siguiente así que para registrarse en la página de Smartboard Community pueden pasar por este QR código o por esta página que os estoy demostrando aquí pero básicamente son los credenciales del usuario y con la contraseña las que estáis acostumbrados a usar para entrar en el despacho aún pues revisando el chat que veo no veo que haya alguna persona que es nueva entonces veo que aquí están los socios activos básicamente muchísimas muchísimas gracias para vosotros que habéis venido para escuchar la información nueva actualizada y pasaremos a la última esta última información del día de hoy y luego brevemente responder las respuestas invitamos a unirse nuestras redes sociales de la comunidad a través de estas redes sociales no sólo estamos ofreciendo la información también estamos comunicando con todos los que están participando en nuestros chats en los chats hablamos en los chats conversamos y ofrecemos una información también la que no transmitimos tal vez en de día a día porque hay a veces preguntas que se refieren a los años anteriores podemos buscar esta información y compartirla y un anuncio para todos los que están ahora en directo viéndome que esta tarde vamos a hacer una videollamada de grupo en nuestro chat de telegram es una sorpresa pero sí será la primera experiencia que vamos a tener de esta llamada espero que nos todo que todo nos saldrá muy bien y así vamos a hacernos más cerca cada uno uno a uno y a pesar de las distancias que estamos viviendo luego pues aquí tenéis este QR code o pueden buscarnos en telegram por el nombre SWC y un bajo es y conectarse nuestro canal luego instagram es una página que atrae a muchos ahí subimos unas la información en un formato más dinámico más interesante enseñamos más casos de nuestra comunidad quién son quién quién somos nosotros y ofrecemos también compartir todo lo que estamos cargando entren en nuestro instagram visítenlo comentan lo que están viendo comparten lo que os gusta y os agradecemos mucho por nuestra colaboración desde desde ya desde siempre y realmente trabajamos mucho con esta página porque consideramos que es una de las fuentes muy atractivas para ver la información tan seria en un formato ligero sí y luego tenemos nuestro canal de youtube por supuesto desde donde ahora estoy hablando con todos nosotros pero también tenemos otro donde están cargando los webinars si no saben encontrarlo diríjense por los chats os ayudaré con el enlace sin falta y solo con las personas con todos nosotros podemos conseguir unos logros especiales cada uno cuando nos unimos nos hacemos más fuertes al lado de la gente con las ideas afines al lado de la gente que sabe sobre los objetivos personales y también sobre los objetivos globales a donde vamos y esta es la de hecho una de las cosas que nos está uniendo porque sabemos que a través de esta tecnología a través de este proyecto todos nosotros podemos cambiar el mundo ya lo estamos cambiando porque la tecnología que presentamos es la tecnología que presenta seguridad que presenta salvación de medio ambiente de las producciones que también representa un confort diferente de lo mayor de lo que tal vez tenemos en transporte actual porque realmente las sensaciones cuando estás yendo en un transporte suspendido sí es increíble ¿qué digo yo? para mí es el mejor transporte que he experimentado en mi vida aunque en la vía muy cortita pero más de tres veces he tenido la oportunidad de viajar con este transporte entonces y sabemos que el futuro está muy diferente del futuro de transporte en general ya hemos pasado a una nueva era de buscar diferentes nuevas soluciones de movilidad y de esto incluso quiero hablar con vosotros el próximo webinar que voy a hacer justo después de la semana santa porque cuando nosotros paramos y miramos el mapa de desarrollo histórico de transporte como era la primera fase la segunda y de ahora son las imágenes realmente muy diferentes y distintos distintas si aún no están registrados aquí está la oportunidad os estoy invitando a pasar por nuestra página si no la conocéis visitarla o leerla tocarla como digo y también envío estos bonitos abrazos desde años diferentes cuando pude entrar en el parque tecnológico conocer a nuestro ingeniero científico doctor Anatoly Eduardo Yunitsky y además recibir de su mano unos regalos excepcionales que los tengo guardados para siempre y también compartiendo la información por ejemplo de esta de este catálogo y vosotros los que estáis deseando visitar el parque tecnológico en este año también pueden tener esta oportunidad la que he comentado y las decisiones es el futuro todas todas las decisiones que tomamos hoy pueden cambiar el futuro nuestro el futuro de la gente que nos está rodeando y si participan en unos proyectos tan globales que estamos ofreciendo nosotros entonces incluso esta decisión de formar parte de Skyward Community formar parte de un proyecto que está promoviendo una vida más sana una vida más segura a través de implementación de las tecnologías verdes pues pueden cambiar incluso el futuro de nuestro hogar que es el planeta tierra y dejo aquí mi contacto si quieren escribirme un correo electrónico con sus preguntas o consultas por favor os ayudo tenéis aquí mi correo electrónico escanear el código QR o bien tienen el nombre de mi correo ahora reviso el chat con las preguntas si me permiten entonces el socio Kevin nos está preguntando que hace falta para que las acciones de Skyway pueda estar en la bolsa tengo una inversión ahí ya desde 2020 si no más recuerdo vale Kevin muchísimas gracias Kevin en primer lugar que nos está apoyando desde 2020 y bien aquí lo que veo en esta pregunta son varias respuestas incluso primero y yo creo que es bueno que participe en nuestros webinars que estamos haciendo sobre presentación del proyecto podemos compartir los horarios que estas presentaciones las hacemos a diario donde explicamos que son las participaciones y los detalles sobre la bolsa de valores también pero en general punto uno ahora las acciones de Skyway aquí os ofrezco a conocer cómo expresarse bien la compañía Skyward Community ahora no tiene las acciones todo lo que adquiere un socio son las participaciones pueden saber esta información también a través de su despacho y espero que estos webinars que comenzó la compañía ahora sobre los momentos y temas jurídicos van a transcribir y enviar las traducciones en español también para compartir entre toda nuestra comunidad entonces la respuesta para la palabra de acciones no son acciones son las participaciones la otra palabra que aquí hay es Skyway Skyway es el nombre del proyecto que lo tuvimos antes de dos mil diez y nueve a partir de el año dos mil diez nueve la compañía comenzó el rebranding porque comenzó a nueva etapa en su desarrollo que es salida al mercado comercial entonces desde aquel entonces y ahora nosotros llamamos la tecnología UST o el proyecto UST y sobre la salida a la bolsa de valores esto surgirá en cuanto la compañía decida en primer lugar y cuando ya tenemos la autofinanciación lo que quiere decir son fondos suficientes para salir fuertes a la bolsa de valores y si tiene por ahí como dice señor Kevin su inversión le invito a entrar en su página web en su despacho revisar cómo está el estado de sus participaciones y por supuesto voy a llamarle a ver las condiciones de los paquetes que hay ahora y tal vez apostará por un nuevo paquete para adquirir más activos recordando que la etapa decimoquinta es la última etapa ya no habrá más aparte cada vez cuando la compañía cambia de etapa cuando compañía cambia de sub etapa las condiciones se cambian por el mismo monto de aporte de cada socio pues pueden recibir o sea reciben menos participaciones menos cantidad de participaciones porque el descuento ofrecido está reduciéndose por con cada sub etapa aquí como que espero que me han escuchado que la una una vez estamos en la sub etapa 15.1 las condiciones cambiarán los descuentos van a ser más bajos de los que están ahora aprovechen el momento de no perder sus unos mil o cinco mil participaciones de diferencia o más depende del paquete que eligen por favor atentos con esto espero estimado Kevin que he dado bien la respuesta si no puede escribirme adicionalmente para que aclare más cosas o también escribirme por el correo electrónico jesús está preocupado por el costo de viaje dice cuál es el costo aproximado para realizar un viaje a esmeratos árabes unidos sí y correcto dando la respuesta Karina porque depende del país y de la compañía aérea que elija entonces puede variar cuanto antes conocemos las fechas antes podemos reservar el billete entonces tal vez el costo será un poquito más reducido por ahora no sé decirle jesús por favor visite las páginas de su país de sus compañías que están ofreciendo estos viajes y también jesús está preocupado por cuánto cuesta un hospedaje en Emiratos Árabes Unidos más o menos cuenta que en un día puede gastar de 100 a 200 dólares depende depende de cada persona también pero los hoteles están disponibles en las páginas puede puede estudiar luego se conectaron más socios yo veo por aquí a Cecilia Aguirre desde Argentina hola Cecilia Claudia Rodríguez también se conectó no se presentó que de qué país es así de Colombia de Colombia Yopal Casanare excelente si no tienen más preguntas por favor me respondan si tienen o no tienen más preguntas para yo mientras estoy por aquí pueden aprovechar hacerme una o dos preguntas más y vamos a cerrar la presentación y hay demorado un poco pero creo que es bueno tener las respuestas en directo siempre nos ayuda ¿no? estoy esperando las preguntas si no las hay voy a ofrecerles para cerrar el vídeo cortito y vamos a decir adiós voy a revisar también otro chat si están ahí las preguntas si no hay o hay un dos tres entonces no hay más preguntas os invito a visitar a mí a través de este webinar el próximo día 14 de abril esta vez no puedo hacer la presentación de aquí en una semana dado que la próxima semana que cae será la semana de semana santa la semana de pascuas y con antelación quiero desear para todos pasar muy buenas pascuas para despedirse os estoy ofreciendo un vídeo excelente sobre el desarrollo del proyecto que conseguimos gracias del cual conseguimos los resultados todos juntos los socios de nuestra comunidad y os espero en la próxima presentación donde os voy a preparar una información muy interesante sobre desarrollo de diferentes sistemas de transporte a nivel mundial y hablaremos también un poco de la tecnología que muchos conocen que esta tecnología desde mi punto de vista y luego o En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatoly Unitsky, en 8 años se creó algo, que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comenzaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NPT, un centro para probar y demostrar la tecnología U, S, Team Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el Ecosistema Social y de Inversión de Riesgo Internacional de Skyward Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, el Univike. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, U, S, T entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gino Trans 2016, en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de U, S, T ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros, el número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza, comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U-Sky en los Emiratos Árabes Unidos en Scharge. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, U-Sky Incorporated una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 en Noso comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de U-Sky Incorporated y un enfoque de gestión competente, hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y seis complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de anclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de U-Sky. Los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de U-Sky al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con U-Sky Stream Technologies Inc. concorporate.